Un caso realmente particular y peligroso, de justicia por mano propia. Ocurrió en la madrugada en el barrio Maldonado. Allí un grupo de personas acusó a un joven de haber robado una moto y lo golpeó. Luego el joven fue detenido y posteriormente liberado por la falta de pruebas. Otra vez los vecinos lo atacaron, acusándolo de ladrón. Luego se comprobó a través de las cámaras de seguridad que este joven era inocente. Desde allí, una vez más que surge la posibilidad de reflexionar con la justicia por mano propia. A veces puede fallar. Bueno, el domingo a las 7 de la mañana aproximadamente se para en la esquina de la brújula. A esperar al patrón porque tenía que ir a trabajar, trabaja de luna a domingo. En esto viene una persona, media ebria en moto, se cae en la esquina. Y él, como toda persona creo que ve un hecho así, le ayudó a levantarse y le pregunta. Muchacho, ¿te sentís bien? ¿Te ayudó a arrancar la moto? Le ayudó a arrancar la moto de vuelta y el muchacho sale. En eso mi hermano sigue esperando al patrón porque tenía que esperar a buscarlo para ir a trabajar. Y aparecen varias personas, no calculo bien cuántas, y le empiezan a pegar. Le empiezan a pegar, le empiezan a pegar, acusándolo de que había robado una moto. Esta persona que robó la moto, bueno, había robado una moto en serio. Y bueno, le empiezan a pegar a mi hermano, lo traen acá detenido a mi hermano el domingo. Y al rato aparecen estas personas queriendo golpear acá a mi hermano otra vez. Bueno, para esto la fiscalía hace, o sea, le preguntan ahí todo cómo fue el tema. Hay una cámara de seguridad donde muestran que mi hermano... No hizo nada. No hizo nada porque está la cámara de seguridad de la brújula. Para el martes ya lo sueltan porque no tenía ninguna prueba. De hecho, él era inocente de todo esto. Y ayer salió del trabajo otra vez, a trabajar como una persona más, como siempre, haciendo su vida. Y lo agarraron cuando salió del trabajo, lo golpearon. La persona que supuestamente iba ebria y que tu hermano ayudó, ¿esa es la persona que robó la moto? Sí, tal cual, tal cual. Y esa persona nunca apareció. Está en las cámaras de seguridad, todo, la cara. Y supuestamente lo deben conocer, porque si anda robando debe ser una persona que lo conoce, todo. Y no, nunca apareció, la moto no apareció. Lo único que aparece, el único tonto que apareció, mi hermano en el lugar y ahí está pagando las consecuencias. Es una situación resfera. Él me decía que pensó que se moría. ¿Tiene miedo? Sí, sí, sí tiene miedo. ¿Tiene miedo de que se repita este ataque también? Ya son dos veces. Ya la tercera, como él me decía, yo no sé si la tercera me van a pegar solamente o le van a hacer otra cosa más. ¿Vos creés que hay cuestiones personales contra tu hermano? No, no creo, no. La única cuestión personal es que las personas estas se confundieron, lamentablemente. Al ver que mi hermano estaba ahí tratando de ayudar al muchacho este, se confundieron y bueno, ahí está. Por tratar de ser solidario a veces te pasa esto, lo que te pasa.